Los jóvenes siempre son la mayor fuerza de la iglesia y de la sociedad. Y al caminar el día de hoy con esta cruz, como ya les decía anteriormente, en esta caminata van redimiendo a tantos pecadores. Queremos la fortaleza. Son los jóvenes que van a contaminar y a contagiar con entusiasmo a otros jóvenes. Si los jóvenes son la mayoría, entonces el testimonio de ustedes, la vida, el ejemplo, la entrega, hará que muchos jóvenes también caminen atrás de Jesucristo. Él es el maestro, Él es el camino y la verdad. Y quien camina con Jesucristo está seguro. Él es el fin, Él es la meta. Allá nos dirigimos. Caminando con Jesús no tendremos ningún mal. Él es el pastor que nos acompaña en este caminario. Preparémonos para la bendición al iniciar esta santa caminata. Que nuestro Señor Jesucristo permanezca con ustedes para defenderles. Vaya adelante ustedes para guiarles detrás de ustedes, para protegerles. Y que ponen ustedes sus dos que les concieran y les bendigan. Y el Dios Todopoderoso al iniciar esta caminata nos bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y con Jesucristo iniciamos esta gran caminata.